Dice el escritor Alejandro Jodorowsky, que cuando los países se desmoronan y se caen, lo único que queda de ellos es la cultura. Por eso es tan importante. Un país sin cultura va a la desaparición. Con el permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeros diputados, uno de los ejes rectores de Nueva Alianza es la educación, la cual concebimos como motor del desarrollo y crecimiento nacional. Para nosotros es primordial impulsar entre la sociedad un acceso igualitario a la educación y a la cultura. Los museos, monumentos y zonas arqueológicas son una herramienta fundamental para consolidar dicho objetivo. Si bien el derecho a la cultura y a la creación cultural, así como el acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales están plenamente reconocidos en nuestra constitución con garantías fundamentales, es pertinente propiciar mecanismos que contribuyan a ejercer plenamente este derecho. Desafortunadamente, a pesar de que el México es un país inmensamente rico en cultura y que cuenta con una gran historia resguardada en un amplio número de museos, de zonas arqueológicas y centros culturales, la gran mayoría de estos centros no conoce la población actual, pues visitarlos no siempre es accesible para la ciudadanía, ya sea por falta de tiempo o sobre todo por falta de recursos económicos. La iniciativa que hoy pongo a su consideración, pretende facilitar que las familias mexicanas visiten con más frecuencia estos museos y zonas arqueológicas. Actualmente, los domingos y días de descanso obligatorio no se cobra la entrada a algunos de estos lugares. Lo que proponemos, en cambio, es que ese beneficio se extienda cuando se trate de fines de semana largos que establece la Ley Federal del Trabajo y eso servirá como un apoyo a la economía familiar y sobre todo para fomentar el acceso a la cultura. Recordemos que la educación y la cultura integran el conocimiento de las diferentes tradiciones, simbología, credos y hábitos, entre muchos otros factores que se han conformado históricamente a través de las diferentes etapas del ser humano. Estos sitios nos revelan gran parte de esa historia, nos conectan con nuestro pasado, nos abren la puerta a otro tiempo y a otras naciones, a diferentes culturas y con todo ello nos ayudan a entender lo que somos. Por ello, propiciar el incremento de la cultura y el conocimiento a través de la visita a los museos y centros culturales es fundamental. De esta manera, estaremos contribuyendo al desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos en aras de consolidar una sociedad más justa y equitativa. Por su atención, muchas gracias.